Te quedas a dormir con tu amigo, video completo. ¡Este video está súper gracioso! A ver, a ver, toma. ¡Ay, estoy sudando de nerviosos! ¡Ay, me quiero dormir! Niños, ustedes deberían de dormir, o si no les doy un golpe. Ok, mamá, te prometemos que ya nos vamos a dormir. ¡Eso creo! No hagamos ruido. Cuatro de la mañana. ¡Hola, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cinco de la mañana. ¡Ratatata! ¡A ver, niños, ustedes! ¡Ay, pero ya están dormidos! ¡Vean! ¡Ay, yo creo que son los vecinos! ¡Ah, me voy a dormir! Los vecinos son buenas personas, así que no les doy. Haré cosas malas. ¡Al día siguiente! ¡Ay, tengo sed! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Siempre es un huevón! ¡Uy, espero agua! ¡Abre huevo ahí abajo! ¡Muy lento! ¡Ay! Están sus papás. ¡Ajá, sí! Y por eso en la boda pasó eso. ¡Ah, ya! ¡Mira, ya se levantó el señorito! A ver, le vamos a decir si quiere desayuno. ¿Quieres desayuno? ¡No! No tengo ahorita hambre. Yo quiero... Tengo sed. ¿Me dan un vaso de agua, por favor? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no me dices? A ver, ahorita voy a ir a la máquina del... Me voy a ir al refrigerador a buscar agua. ¡Ah, pero antes! ¿Ya se levantó tu amigo? ¡Nope! ¡Ah, ok! ¡Ah, pero antes! ¿De qué agua quieres? ¿Fría o caliente? ¡Fría! ¡Ok! A ver... A ver... ¡Frío! ¡Ok! ¡Toma! ¡Toma tu vasito! ¡Me están atendiendo bien! ¡Amigo, despiértate! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Tus papás, yo y tú! ¿Qué? ¿Un paseo? ¡Ok, vamos, vamos! ¡Ahorita déjame irme al listo! ¡Y vamos caminando! ¡Habas! Primero vamos a ir por helado ¡Vamos a desayunar! ¡Vamos por tacos! ¡Vamos a ver películas! ¡Palomitas! ¡Vamos a comer unos gancitos! ¡Vamos a comprar una malteada! ¡Yo no estoy comprando nada! ¡Soy una buena persona! ¡Señora! ¡Señor! ¡Gracias por atenderme! ¡Les voy a dar este dinero! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Es demasiado! ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Ustedes son los mejores que me han cuidado! ¡Ah, sí! ¡Una vez aquí vino! ¡Aquí vino! ¡Aquí una vez vino! ¡Bancurro! ¡Aquí! ¡A la casa de mi hijo! ¡Jordy! ¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Yo no pude ir! ¡Pero dime por qué! ¡Por qué estaba ocupado! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Como ya se está acabando el día! ¡¿Quieren ir a tronar cohetes?! ¡Sí! A ver... ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Wow! ¡Este fue mi mejor día de mi vida! ¡Ay! ¡Cualquier se deja ganar! ¡Muy bien, niños! ¡Tienen que dormirse! ¡A ver, Miguel Ángel! ¡Mañana te va a recoger tu mamá! ¡Sí! ¡No! ¡Este fue mi mejor día! ¡Este fue mi mejor día! ¡Comí mucho! ¡No! 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 ¡No!